Buenas tardes, comenzamos. El gobierno de Estados Unidos planea llevar a cabo una investigación sobre los derechos de propiedad intelectual en China y otras prácticas comerciales. Por su parte, el Ministerio de Comercio chino ha reiterado que ambos países deberían resolver sus disputas a través de la comunicación y el diálogo. China cree firmemente que los lazos comerciales son la piedra angular de las relaciones con Estados Unidos. La cooperación beneficia a ambos países, mientras que las guerras comerciales causarían daños a las dos economías. Por tanto, deberíamos acudir al diálogo cada vez que aparezcan tensiones. Los datos del Ministerio de Comercio muestran que la inversión de compañías estadounidenses en China a través de fusiones y adquisiciones ha mantenido un crecimiento estable, aumentando un 2,3% en la primera mitad de este año. El plan de acción de 100 días entre China y Estados Unidos ha visto progresos significativos en inversión, energía o servicios financieros. En el sector agrícola, Beijing ha eliminado la prohibición que pesaba sobre la carne de ternera estadounidense y Washington ha abierto las puertas a las importaciones de pollo chino. CGTN en español.